María Becerra, la reconocida cantante argentina, conmovió a sus seguidores al compartir una experiencia personal, su lucha contra un embarazo ectópico. Tras fuertes dolores post-ensayo, María se enfrentó a una emergencia médica que la llevó al quirófano. La noticia ha generado una ola de apoyo de sus fans. La situación tomó por sorpresa a María y a su pareja, J. Rey, quienes compartieron su anhelo de ser padres. Ansiábamos ser padres y tener un bebé, lo cual sigue estando en nuestros planes a futuro, ya que nos sobra amor y toda una vida por delante, aseguró Becerra. Un embarazo ectópico es una condición médica seria donde el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero. Es un momento crítico que requiere atención inmediata. María agradeció al equipo médico y a su círculo cercano por el apoyo recibido. Contamos con un equipo médico increíble, dijo Becerra. En su proceso de recuperación, María Becerra enfatiza la importancia del cuidado de su salud. La cantante también compartió que se encuentra en un proceso de recuperación tanto física como emocional. Quiero que sepan que estoy bien y que, como me recomendaron los médicos, estaré volviendo poco a poco a mi rutina, escribió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!